Seminario Transformadas 2017 Mujeres conforme al corazón de Dios Con esperanza de vida Proclamaré que en Jesús tengo la libertad Y cantaré que en su amor todo puede cambiar Participó en la producción Confío de EvanCraft Y más conocida por su canal de YouTube Donde con su música y videos difunde a todos el mensaje de amor y salvación Desde México, Majo Solís En la prédica, líder y escritora del Ministerio de Mujeres Aviva nuestros corazones El cual tiene como misión que cada mujer conozca el Evangelio Desde República Dominicana Patricia de Saladín Puede sonar bien Puede tener aparentemente parte de verdad Puede sentirse bien Puede parecer correcta Pero si es contrario a la palabra de Dios Es una tentación y Satanás está detrás de ella En la prédica y adoración En la prédica y adoración, Cristín de Clario Y Frater Band Y Frater Band Todo el mundo va a saltar si tú le amas Todo el mundo va a saltar, te anda brincando Todo el mundo va a saltar si eres libre Adorante Sábado 23 de septiembre a las 15 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal Platea y Palco 100 quetzales VIP Palco 150 quetzales VIP Platea 200 quetzales Adquiere tus entradas en fraterticket.com y en la Frater librería Para más información visita www.transformadas.org Con el patrocinio de Banrural y Radio Viva 95.3